Esto tuvo lugar el pasado 14 de septiembre del corriente año, donde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén recepciona de parte de la justicia cordobesa una denuncia digital, por razones de jurisdicción, donde una persona oriunda de Córdoba Capital hacía saber que a fines del mes de julio del corriente año había observado en la plataforma Marketplace de la red social Facebook un vehículo de su interés. Se contactó con el vendedor y, bueno, acordaron bajo los términos la adquisición de la misma. Dentro de ese preacuerdo, un conocido de un amigo de esta persona, de la víctima, que se domicilaba acá en Neuquén, pudo acceder al vehículo y le dio el visto bueno en el sentido de que era un vehículo que estaba en óptimas condiciones mecánicas. A partir de ahí, existió el compromiso de, en primera instancia, la víctima realiza una transferencia de 50.000 pesos, todo esto siempre hablando de fines del mes de julio. Hizo una transferencia de 50.000 pesos y acordó viajar al día siguiente, a fines del mes de julio, más precisamente el 30, a Neuquén Capital mediante un vuelo directo. Llegó a Neuquén, fue esperado por los vendedores de vehículos que lo esperaban ahí, que lo trasladaron después a un domicilio en calle Primeros Pobladores, al 1800 aproximadamente, y a partir de ahí llegan, concretan el negocio donde la víctima entrega un total de 5.300.000 pesos, que sumaba también ya los 50.000 pesos restantes. Hizo dos transferencias, una por 50.000 pesos y la otra por 5.150.000. Esto trajo aparejado de que a las 2 o 3 horas previo almuerzo de por medio, que es típica metodología que por ahí esta gente utiliza para ganar la confianza de las víctimas, y lo atienden de buena forma, y ahí después les salen con que había lo de rutina, había un inconveniente con el titular de la transferencia que no lo podían ubicar, y que había sido observado ahí en el registro del automotor, y que bueno, que era sustanable, que no se hiciera problema, que volviera a su provincia y que ellos en un término de 72 horas solucionaban el problema y le iban a llevar tanto el vehículo como la documentación. Este hombre medianamente no le quedó otra acepta la situación, regresa a su provincia, y bueno, hasta el día de hoy que nunca le llevaron nada. Hubieron conversaciones de por medio durante un mes y medio hasta que se anima a realizar la denuncia el 14 de septiembre de este año, y a partir de ahí pudimos nosotros lograr, con el contenido de la denuncia y la información que aportó en cuanto a los mensajes, comunicación y demás, pudimos fundamentar tres diligencias de allanamiento, vinculamos tres domicilios de interés, dos en Neuquén, en lo que respecta al barrio Mariano Moreno, acá en Neuquén, sobre calle Primeros Pobladores al 1800, son dos domicilios distantes de uno de otro, una distancia de tres cuadras, tienen vínculo familiar, y un tercer domicilio en la vecina localidad de Cipoleti, y más precisamente sobre la ruta del 151. Dentro de lo que fueron las diligencias de allanamiento, pudimos secuestrar muchísimo material que está estrechamente vinculado a la investigación, hablamos de talonarios, de computadoras, telefonía portátil, documentos de distintos vehículos, que tiene relación también con otra compra y venta, y bueno, y dinero en efectivo. Hablamos de moneda nacional y moneda estadounidense, lo que rondaría más o menos una suma total de 600.000 pesos.